Luis Manuel Aquilo presenta el Bien de Bien, este domingo. De que los sueños se pueden lograr si uno le pone el empeño. Porque a veces nos ven diferente. Ay, ahí va un ciego. Hoy soy psicólogo clínico. Ya no puedo decir, Tatiana. No, ya no puedo decir. Ah, pues te la cogió con Tatiana. Ah, perdón. Salí por la señora, pregunto. En la mujer rubia, el hombre negro despierta mayores emociones. Y estirándole puya, eh. No, pero por qué. Los domingos a las 8 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.